¿Cómo llegó Israel ahí? Después de 40 años de dar vueltas y vueltas y sin llegar a ningún lado 40 años viendo los milagros de Dios pero sin creer en Dios 40 años viendo todos los días caer maná del cielo Agua fluyendo de las rocas Sanidad para los que eran mordidos por serpientes Ropa que crecía con ellos, zapatos que crecían con ellos, que no se envejecían Viendo al Dios allí pero con una pobre fe Que no les permitió entrar a la tierra prometida Y se levantó una nueva generación Se levantó una nueva generación que dijo basta de dar vueltas Basta de ser incrédulos, basta de ser quejosos Basta de ser murmuradores Entremos a la tierra que Dios nos prometió Y hagamos para Dios algo glorioso ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!